Arca, San Luis Amil, la conexión de fibra óptica que garantiza estabilidad y velocidad. Suscribite en amil.sanluis.gov.ar La internet que vuela. Auspicio a la siguiente entrevista. Vacaciones, trabajo, una escapada de fin de semana. Hotel Dorrego. Si viajas a la ciudad de Córdoba, alojate en Hotel Dorrego, a solo 50 metros de la terminal. Si sos de San Luis o Villa Mercedes, tenés el 20% de descuento. Hotel Dorrego. Te espera en Nueva Córdoba para brindarte una atención única. Habitaciones privadas, wifi, aire acondicionado y todo lo que necesitas para el mejor confort. Hotel Dorrego. En calle Tránsito Cáceres, 465, entre Rondó y Boulevard Iria. Hotel Dorrego. Reservas 0351-4221-039. Hotel Dorrego. Reservas 0351-4221-039. Hotel Dorrego. Una experiencia inigualable. Una experiencia inigualable. Hotel Dorrego. Bueno, nueve de la mañana, doce minutos en toda la República Argentina. Aquí estamos, en nosotros, por supuesto, la continuidad. Desde mañana es tarde, en este día miércoles. Ya estamos en comunicación con la ministra, bueno, de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Hablamos de Ayelen Mazina, que está con nosotros aquí en la mañana. Ay, buen día, Ceci y Toni, te saludan. Hola, muy buen día, Toni, Ceci, para toda la audiencia. Gracias por la comunicación. Bueno. Gracias a vos, Aya, ¿no? ¿Cómo estamos, Aya? Sabemos que ayer estuviste encabezando junto a la ministra de Salud de la Nación, también a la ministra de Salud de la provincia, Rosa Dávila, estos actos donde, bueno, se entregaron los kits de lactancia a vecinas de la capital puntana. Sí, así es. Bueno, ayer arribamos a San Luis con la ministra de Salud de la Nación, nos operaba todo el equipo del gobierno provincial. Vinimos a hacer distintas actividades, por supuesto, Bisotti en el marco del Ministerio de Salud, y a su vez vinimos a entregar el primer kit de lactancia que se entrega en la provincia de San Luis. Digo, esto se va a estar entregando en todo el país. Elegimos que primero sea San Luis, así que entregamos ayer los primeros 200 kits de lactancia, que tienen que ver, de hecho firmamos un acta complementaria, lo hicimos aquí en la provincia, tiene que ver con un convenio marco que ya tenía el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación con el Ministerio de Salud, que es una política pública muy interministerial. ¿Cuál es la idea de estos kits de lactancia? Empezar a entender la corresponsabilidad en la lactancia en el marco del plan de los mil días. Ayer cuando estaba en el centro de salud, hablaba con las madres y con todas las personas que estaban presentes, y en esto de hablar de la corresponsabilidad, a mí me gusta hablar de la responsabilidad compartida, es lo mismo, significa lo mismo, pero creo que me ha permitido, no solo a mí, sino también a un montón de madres, poder entender a qué hacemos referencia cuando hablamos de esto. Y ayer también les decía esto, que más del 20% de las mujeres abandonan el periodo de lactancia porque no es compatible, no lo pueden compatibilizar con el trabajo, con el estudio. Por eso está pensada esta política pública que viene acompañada de capacitación, de asistencia técnica, y de acompañamiento también del Estado, que es lo más importante. Ayer mi mamá decía la importancia del acompañamiento que le había brindado el equipo de salud del gobierno provincial en su periodo de lactancia. Bueno, creo que es un poco de eso, no es solamente la entrega de una política pública a la que nos vamos, sino mostrar la articulación federal, que la primera entrega ha sido en una provincia, ha sido en San Luis, y después la articulación del Ministerio Nacional, por supuesto con todo el Ministerio de la provincia, me parece algo importante destacar, como así también contarles qué contienen estos kits. La verdad que están muy buenos, es un bolso térmico, tiene un sacaleche, son tres vasitos recolectores, una toallita de mano, un par de presentores mamarios, la guía de lactancia, y lo importante de esto es la fabricación nacional también. Eso es importante también que se sepa. Ha sido un proceso bastante largo llegar a estos kits de lactancia, pero bueno, finalmente lo logramos y pudimos no solo mostrarlo en la provincia, sino que la primera entrega sea para las mujeres de San Luis. La verdad que es espectacular esto que están haciendo. Como mamá lo digo, si bien nosotros acá tenemos en la provincia, los empleados públicos, el binomio madre-hijo, que nos permite estar un tiempo más con nuestros hijitos, porque son 135 días a partir de que nace el bebé, y poder así amamantar tranquilo, ¿no? Pero bueno, hay muchos casos que después de los 45 días o al mes y medio, ya tienen que volver las madres, y es muy difícil, y como bien vos decías, tienen que dejar de amamantar, y esta es una opción bárbara, porque uno con el sacaleche, que es caro también comprarlo, entonces se les hace más difícil a esas madres. Te corto, pero cuando yo era más chica, ayer también les decía, yo no soy madre, y es un tema que había me apostado, porque bueno, no lo viví, pero lo pude vivenciar con mi familia, con mi hermana, cuando nació, con la gente obviamente que tengo alrededor, y podía ver, vos que sos mamá, la angustia que le causa a una mamá, dejar a tu bebé llorando, o ver a tu bebé llorando de hambre, entonces vos lo dejás, y después te vas a trabajar, te vas a estudiar, o a hacer alguna actividad, y no estás pensando nada más, ni nada menos que en tu bebé, que lo dejaste llorando, que tiene hambre, que cómo vas a hacer, entonces bueno, este es todo un proceso, y lo que vos decís, es súper importante, que tiene que ver con las tareas de cuidado, y con este proceso cultural, con esta transformación cultural, a la que queremos llegar, a la que estamos buscando, y es cuando hablamos de la corresponsabilidad de la lactancia, o de esta responsabilidad compartida, es importante que se entienda, que no es solamente la mujer, la que tiene que estar a cargo del bebé, o que puede ser esa tarea, sino que me parece a mí, que es una responsabilidad social comunitaria, donde los varones también, tienen que estar incluidos en esto, y la importancia de que la lactancia, bueno, sea una política de estado, que esté presente, para aquellos que no saben, bueno, este plan, ¿a quiénes acompaña? Digo, ¿a quiénes acompaña este plan? Para aquellos que no saben, sabemos que es para madres, para embarazadas, embarazadas, Sí, este plan va a llegar, siempre y cuando es el diálogo, que tengamos con cada una de las provincias, pero va a llegar a trabajadoras de casas particulares, trabajadoras de la economía popular, adolescentes de hasta 19 años, de la institución, van a acompañar, mujeres jefas de hogares monomarentales, bueno, tiene un alcance bastante importante. Buenísimo, buenísimo, la verdad que, felicitaciones por esto, y bueno, ayer hablábamos con Paulina, y le decía, que como provincia, bueno, estamos orgullosos de tenerte, y vos podés llevar, y hacer, llevar a otras provincias, lo que acá ya, vamos un pasito adelante, no quiero pecar de gocéntrica, pero, sí, sí, la verdad que sí, creo también que, lo he pensado mucho, esto de, de salir del gabinete provincial, y de haber también, aprendido, de haber estudiado en esta escuela, vamos a llamarle así, una escuela con conocimientos muy sabios, que nos ha permitido, hoy estar donde estamos, sin, sin miedos, con muchísimos desafíos por delante, poder sentarte en una mesa, dialogar de igual a igual, sin importar la, la cuestión de, de carrera, de trayectoria política por edad, creo que la provincia de San Luis, nos ha dado eso, y cuando vamos a otras provincias, también nos damos cuenta que, bueno, en San Luis tenemos, tenemos muchos, muchos privilegios, no hablo de, de los privilegios, para que no se mal, ni mal lo interprete, sino privilegios que tienen que ver con, con empleabilidad, con inclusión, con, con toda una cuestión, de desarrollo económico, toda una matriz productiva, también, que, que bueno, San Luis ha sabido construir, durante, muchos años, y que, hay muchas cosas que nos permiten, ser diferentes, siempre, donde vas, a cualquier provincia que vayas, San Luis es otro país, no vamos a, a pecar de, de egocentristas, pero sí tenemos, tenemos muchas cosas de avanzada, eh, cosas que hasta, inclusive cuando vamos a otras provincias, bueno, siempre contamos la experiencia de San Luis, eh, muchísimas políticas públicas, que, de, de hace mucho tiempo, yo siempre cuento la historia de, de la Secretaría de la Mujer del año 86, me parece, algo extraordinario, fantástico, donde, ninguna otra provincia, pensaba, eh, en, en tener una secretaría, y empezar a innovar, y, y a poner en agenda los derechos de las mujeres, bueno, San Luis lo tenía, entonces, eh, desde, desde ahí, en adelante, creo que, que partimos, hacia un rumbo, que, que no se ha detenido, que ha ido siempre, creciendo, San Luis tiene una particularidad, que tiene que ver con, con los jóvenes, con las juventudes, dentro de los gabinetes, con las juventudes, dentro de, de los poderes legislativos, eh, y, y eso, cuesta, cuesta, cuesta que se vea también en otras provincias, eh, pero si, de algo nos enseñó, esta, esta provincia también, es de, del trabajo articulado, de la periferia al centro, que lo dijo el gobernador siempre, que capaz que cuando éramos vivas, no sabíamos, no podíamos entender, eh, que sea realmente, tiene que ser una, una realidad, que no podés emprender, ningún proyecto, ningún camino, que no tenga, ideas, que no tenga programas, que no tenga un lugar, hacia donde ir, eh, así que bueno, un poco como para, como para hacer una, una síntesis, claro, pero, sí, una provincia, una provincia muy valiosa, con, con, con un sustento de, de años, de, de muchas políticas públicas, eh, siempre digo con una, con una base muy firme, eh, muy, muy consolidada, muy sólida, que, bueno, que claramente nos ha servido, a todas las juventudes, y que por supuesto ahora también le va a servir al, al, al compañero y nuevo candidato para, para construir, sobre, sobre esa base, eh, que han dejado, eh, muchos compañeros y compañeras, con conocimientos, eh, muy sabios para construir esta provincia. Bueno, hace, la verdad que, qué lindo es tenerte por acá, eh, nuevamente, aunque sea, un ratito, este, pero bueno, nada, y te agradecemos la, la atención de, de, de esta comunicación. Gracias, a Salle. Bueno, muchas gracias Toni, gracias Ceci, gracias por la comunicación, bueno, nos, nos veremos pronto. Dale. Así será, eh. Bueno, allí estábamos, eh, con, eh, a Yelén, eh, Mazina, eh, bueno, la ministra, ¿no? De, de, de Mujeres, Género y Diversidad de, de la Nación, ¿no? De, de, de estos kits, que, que se entregaron ayer, los primeros, en realidad, eh, de estos 200 kits de lactancia, bueno, de un total de dos mil, no, perdón, veinticinco mil, eh, que se van a distribuir en esta primer parte en, en todo el país, eh. Nosotros continuamos adelante, tenemos noticias Flash, y ya volvemos. Presenta las noticias Musimundo, tu mundo más fácil. Coca-Cola, difícil.